Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. El dulce le pone sabor a la vida. Hay personas apasionadas por la cocina, algo que definitivamente a todos nos encanta. Conozcamos qué es Alfamore. Hola, mi nombre es Karola Inlambraño Vanega, soy chef pastelera de Alfamore, alimentos familiares con amor. Un sueño que creé con mi mamá para endulchar la vida de todos nuestros amigos y ya nuestros clientes y todas las personas que se contagian de esta magia de la arte comestible que hacemos nosotros aquí en Alfamore. Para mí la cocina significa ser alquimista, convertir algo muy básico como harina, azúcar, agua, huevos en algo mágico, en arte comestible que evoca sentimientos. Yo me convertí en chef pastelera por un hobby. Como digo yo, cambié mi profesión por una pasión. El dulce yo siempre pienso que es como el que le da alegría a la vida, en su medida justa, obviamente, ¿cierto? Pues porque también hay que cuidarnos, pero el dulce genera químicamente en el cuerpo hormonas de la felicidad. Entonces tú tomas algo dulce, tú comes algo dulce y siempre estás feliz. Yo pienso que la magia de la comida y de la cocina es que alrededor de una mesa no solamente estás entregando un plato, sino que estás entregando parte de tu alma en ese plato y es un compartir para conocer mucha gente, culturas y que todas las otras personas también te entreguen algo de ellos a ti. El día de hoy en Estilo Medellín tenemos un invitado con mucho estilo, Pablo Fernández, bienvenido. Muchísimas gracias, Camila. Hola, Pablo. Pablo es de esos artistas que está rompiendo los géneros, porque ya no estamos hablando de música urbana, sino de otros géneros. Y su género es muy diferente y muy particular. ¿Cuál es? Son los corridos tumbados. ¿Qué son los corridos tumbados? Los corridos tumbados es una mezcla entre el folclor mexicano y la parte urbana, todo lo que tenga que ver rap, trap, etc. Vemos que muchos jóvenes de esta generación se van más que todo por el género urbano. ¿Por qué corridos? ¿Cómo escogiste esto? Quería hacer un poco la diferencia, quería hacer algo totalmente diferente, que no estuviera haciéndolo acá en Colombia, ¿cierto? Entonces decidí incursionar en esto debido a eso, a la falta de este género acá en Colombia. ¿Qué recepción tiene la gente frente a... Usted tiene una canción que está muy pegada en este momento, que se llama... ¿Cómo es que se llama? Ando como un loco. Ando como un loco. ¿Y usted por qué? ¿En qué ocasiones anda como un loco? ¿En qué ocasiones ando como un loco? Pero realmente siempre, o sea, siempre ando como un loco, me gusta vivir la vida al máximo, pero esta canción va basada más que todo en... Ando como un loco por una mujer que me dejó, ¿cierto? Es más que todo como una parte de despecho la letra. ¿Para ti qué es lo más importante para un artista hablando ya como de disciplina, constancia, dedicación? ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más importante, las clases de la técnica vocal y también la parte física. La parte física, ¿a qué te refieres con parte física? ¿Cuerpo, estilo, definir cuál es su flow, cosas así? La verdad, todo porque un artista es imagen, empieza por ahí, entonces la verdad abarca todo. También nos han dicho que es muy buen cocinero, que le gusta la cocina, que le gustan los asados, que le gusta hacer este tipo de cosas. Bastante, 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 eso lo inicié en eso porque la verdad a mi mamá no le gusta cocinar, el que le tocaba cocinar era a mí, entonces digamos que desde ahí le cogió el amor a la cocina. Pablo, invítanos a tus redes sociales para estar pendiente de todo tu contenido. Claro que sí, me pueden seguir en cualquier red social como Pablo Fernández Music. Pablo, muchísimas gracias por compartir tu pasión con nosotros, sigan conectados con toda la programación de Telemedicín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!